Esteamos con una visita muy especial en este programa especialmente dedicado al 26 de julio. Nos acompaña Leonardo Baster, él es diplomático, miembro de la delegación cubana en la Argentina, ha representado a su país también como cónsul en Bolivia y le queremos agradecer muchísimo que esté presente aquí en el programa. Este es un programa amigo de Cuba y Cuba la sentimos muy propia, muy cercana, muy nuestra. Y le agradecemos también porque ha llegado hace un rato y nos ha permitido conversar con él. Leonardo, bienvenido y muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. También me siento acá como en casa en una radio que homenajea a la radio rebelde fundada por el Che en la Sierra Maestra. Bien, bueno, la primera pregunta o el puntapié inicial de esta conversación tiene que ver con esta fecha que estamos evocando con el símbolo de los intentos de toma de los cuarteles de Moncada y Bayamo, de Céspedes, y el germen al principio, como decía el informe de la televisión cubana, de la revolución, ¿no es cierto? Sí, el ataque al Moncada, los asaltos al Moncada y al cuartel Carlos Manuel de Céspedes, si se quieren, son un hecho que en sí mismo recogen toda la simbología de la revolución cubana. En primer lugar porque fue una acción realizada por jóvenes que se autodenominaba la generación del centenario, homenajeando también al ideario de Martí que ellos creían traicionados, traicionado el ideario martiano por la república neocolonial que era Cuba antes del 59. Es una generación que rescata ese ideario, que rescata los anhelos más genuinos del pueblo cubano defendidos en nuestras luchas por la independencia. Y si bien fue un hecho que puntualmente fue un fracaso desde el punto de vista militar, la acción como tal, lo que hablábamos hace un rato, sin lugar a dudas, fidel sobre todo, convierte esta acción o toma a partir de lo que fue el fracaso del asalto en un impulso moral que un poco es e impregna de ese espíritu a todo lo que fue posteriormente la revolución cubana. O sea, este espíritu de, como le decimos nosotros allá en nuestra tierra caribeña, convertir los reveses en victorias. El Moncada también tiene particular importancia por lo que sobreviene después, el juicio del Moncada, que afortunadamente se conoció de primera mano por la labor titánica que realizó la periodista Marta Rojas. El fruto fundamental de ese juicio fue el propio alegato de Fidel, conocido precisamente como La Historia Me Absorberá, donde Fidel hace una autopsia de lo que era la Cuba de 1953 y señala los principales problemas que a su juicio tenía el país. El problema de la educación, de la tierra, del acceso a la vivienda, de la salud pública, de la concentración de la riqueza y de la tierra en pocas manos. Y, sin lugar a dudas, este alegato de Fidel constituye, apenas triunfa la revolución, años después, en el primer programa de gobierno de la naciente revolución. Las primeras medidas que toma el gobierno revolucionario, sin lugar a dudas, responden a esos problemas que había planteado Fidel. La campaña de alfabetización, la rebaja de los alquileres, la nacionalización de algunas compañías y una medida, sin lugar a dudas, extraordinariamente revolucionaria como fue la reforma agraria. Totalmente. En ese sentido, digamos, es decir, pese a lo clandestino del juicio, a lo amaneado que el propio Fidel dice, digamos, es cuando el pueblo cubano realmente empieza a tomar conciencia de la situación de la pobreza en la que está asumida, digamos, y el nivel de vínculo con el líder, incluso apresado, se da a niveles notorios, al punto que Batista lo tiene que indultar y mandar a México, digamos. Sí, se genera un clima social de apoyo a estos jóvenes, que eran unos muchachos muy jóvenes, incluso cuando años después triunfa la Revolución, Fidel tiene apenas 32 años en ese momento. Y se genera un clima también de simpatía de la sociedad en su conjunto, en apoyo a unos jóvenes vistos quizás en ese momento como idealistas, porque la epopeya que se planteaban al enfrentarse un grupo minúsculo de muchachos jóvenes prácticamente sin preparación militar alguna y sin recursos, enfrentarse a un ejército también apertrechado como el batistiano, a tomar a uno de los principales cuarteles del oriente del país, sin lugar a dudas, eso generó simpatía también en la sociedad, que después cuando se conoce, porque se publica clandestinamente y se distribuye el alegato de Fidel, lógicamente la sociedad se identifica mucho más por el propio análisis que plantea Fidel en su alegato. Esa presión social es la que condiciona también que la dictadura se vea obligada a realizar una amnistía, producto de la cual son liberados y como seguían corriendo peligro sus vidas, terminan exiliándose en México la mayoría de los asaltantes. ¿Qué tal? José Schulman te saluda. Un aspecto de la Revolución Cubana que a lo mejor hemos difundido poco es el proceso de memoria, verdad y justicia que hizo la Revolución Cubana sobre una dictadura tremendamente sanguinaria que había dejado a miles de madres sin sus hijos, que incluso, bueno, acá casi no se conoce que esas madres jugaron un papel fundamental en la lucha política cubana, anticipando lo que sería acá madres de Plaza de Mayo y produciendo un proceso de justicia que nosotros reivindicamos y que, bueno, que se contrapone con el dogma romano y francés de los temas de juicio, ¿no? En Cuba sí hubo juicios populares que garantizaron las condiciones de defensa. No quiero contar yo la historia, pero la verdad que ese fue un proceso ejemplar porque durante muchísimos años la derecha cubana quedó muy debilitada, muy desprestigiada, asociada a la tortura, al asesinato, y bueno, los que no fueron condenados, muchísimos de ellos emigraron a Miami y dando como una posibilidad histórica que no siempre se tiene, ¿no? De tener algunos años un espacio político muy amplio para la Revolución. Pero me gustaría, primero, que le cuentes a nuestra audiencia que sí hubo una dictadura en Cuba, ¿no? Sí. Que no era un chiste lo de Batista. Y muy sangrienta. La prensa de la época, estamos hablando antes del triunfo de la Revolución, la prensa de la época recogía en muchos casos las decenas de jóvenes que aparecían en cualquier esquina o al borde de cualquier carretera en las principales ciudades del país. Incluso a partir de la acción puntual de los asaltos al Moncada y al cuartel Carlos Manuel de Céspedes, la dictadura lanza una consigna, que es matar a 10 por cada soldado que resultó muerto en la acción, matar a 10 de estos jóvenes insurgentes. Después fue muy despiadada también la dictadura, sobre todo en las ciudades. Una vez que comienza la lucha guerrillera, cuando los asaltantes regresan a Cuba en el yate Granma, y comienza la etapa guerrillera en las montañas, sobre todo en el oriente del país, en la Sierra Maestra con Fidel, el Che, Raúl, Almeida, los demás comandantes de la Revolución, en las ciudades también se desarrollaba algo fundamental, porque de las ciudades se recaudaban los recursos, el armamento, se hacían los uniformes y demás que se enviaban a la sierra. Pero la lucha clandestina en las ciudades se arriesgaba tanto la vida en cualquier ciudad del país como en la propia Sierra Maestra, donde se producían los combates directamente con las fuerzas militares de la dictadura. Tuvimos unas pascuas sangrientas también en el 57, que no eran más que cacerías de militantes del movimiento 26 de julio que realizaba la dictadura, y donde decenas de jóvenes eran capturados, torturados de las maneras más crueles posibles. Muchas mujeres también sufrieron torturas, vejaciones personales en las tristemente célebres estaciones policiales de la dictadura batistiana. Y precisamente estos juicios que ocurren al triunfar la Revolución conocen como los juicios de la verdad. En un acto, sin lugar a dudas, extremadamente democrático, porque eran juicios públicos, donde las víctimas encaraban directamente a quienes habían sido sus torturadores. Y hay muchas imágenes documentales y de archivos donde se ve precisamente estos momentos duros en que una víctima encaraba a su torturador, a quien la había violado, a quien la había provocado un aborto, en muchos casos, en cualquiera de estas estaciones, donde se torturaba sin pudor alguno. Mencionabas antes, Leonardo, estamos hablando con Leonardo Buster, diplomático, integrante de la delegación de la Revolución y de la República Cubana, aquí en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, Leonardo mencionabas la juventud de quienes integraron los grupos que formaron parte del ataque a ambos cuarteles. También me parece interesante poder destacar el papel de las mujeres, incluso en la preparación de eso. A uno le vienen algunas imágenes de algunas figuras como Celia o Aide Santa María. Particularmente en mi biblioteca ocupa un lugar muy importante, un libro que me trajo mi madre de Cuba que se llama Mi visión del Moncada de Aide Santa María. Digo, también las mujeres tuvieron un rol fundamental en la preparación de esto, ¿no es cierto? Sí, sin lugar a dudas. Y Fidel rescataba constantemente el papel de la mujer en la etapa previa y una vez triunfada la revolución, la fuerza transformadora de la mujer y ese espíritu y el toque femenino que siempre ponen en cualquier cuestión. Hay figuras cimeras, por supuesto, en esa historia. Aide, con una fuerza y un espíritu huracanado, podríamos decir, que tuvo que sobreponerse sin lugar a dudas a un episodio bastante traumático que fue la tortura y el asesinato de su propio hermano. Una de las figuras, sin lugar a dudas, indispensables para explicar también la organización de los hechos de Moncada, que fue Abel Santa María, salvajemente torturado posteriormente. y Aide entregó su vida a la revolución con esa capacidad transformadora, con ese espíritu de lucha, con una visión también más internacional que le impregnó a lo que podríamos decir fue una de sus obras fundamentales que fue La Casa de las Américas. El espíritu de Aide sin lugar a duda dotó a la Casa de las Américas de una visión y unas ansias de integración a nivel regional que le ganaron creo yo justamente el prestigio que tiene precisamente La Casa de las Américas. Lo que estamos haciendo durante algunos años nos parecía superfluo pero creo que en estos días conviene decir las cosas por su nombre. El gobierno de Batista era una dictadura sin lugar a dudas. Una dictadura terrorista aplicaba métodos de terrorismo de Estado su jefe eran torturadores asesinos criminales ladrones el pueblo que se levantó contra Batista era el pueblo al cual el sujeto social que Fidel había imaginado en su alegato cuando define pueblo como la parte de la población que sufre el dominio neocolonial y en estos días en que asistimos a las reivindicaciones más increíbles desde los que reivindican al oficial de inteligencia más abyecto que pudo haber tenido la historia argentina que es Astiz un oficial de inteligencia que engaña a las madres de Plaza de Mayo presentándose como familiar de víctimas para denunciarlas y lograr que las torturen y las asesinan pero que en el primer enfrentamiento real que tuvo se rindió ante los ingleses sin disparar un solo tiro porque era por encima de todo como todo torturador un cobarde y creo que tenemos que hablar mucho más de los miles de víctimas que causó la dictadura de Batista que los dictadores son ellos que los torturadores son ellos y que durante muchos pero muchísimos años la fuerza de la revolución cubana permitió incluso que prácticamente no hubiera ni siquiera detenidos ni ningún tipo de disidencia claro que la guerra que desató el imperio desde prácticamente desde el primer día cuando ellos se percatan de que estos no son jóvenes idealistas son jóvenes revolucionarios o mejor dicho tienen ideales revolucionarios y lanzan lo que bueno este ininterrumpidamente es una guerra una guerra invisible que a veces tiene episodios muy pero muy violentos como la invasión de Bahía de los Cochinos que tiene episodios brutales como la introducción de plagas y virus y todo tipo de de armas biológicas y tiene episodios más silenciosos más difíciles de detectar en el próximo tramo de programa nos gustaría mucho que nos cuentes de esta guerra que libra el pueblo cubano de cómo está esta guerra ahora y bueno incluso sobre pique ahora que se bajó Biden si alguien piensa que eso puede intervenir o modificar en el asunto queda hecha la pregunta la tanda y seguimos con Leonardo Buster Libres les queremos el programa de radio de la coordinadora americana por los derechos de los pueblos y víctimas de la prisión política desde Argentina seguimos en Libres les queremos en este programa especialmente dedicado al 26 de julio como decimos para nosotros siempre es 26 y tenemos el honor de estar acompañados aquí en el estudio con Leonardo Buster diplomático integrante de la delegación cubana aquí en la Argentina Leonardo José te había dejado no voy a decir una pregunta sino una serie un cúmulo una cantidad de planteos así que te escuchamos bueno nosotros para nosotros también como cantaba el trovador mayor Carlos Puebla para nosotros también siempre 26 y hablando también y recordando esa hermosa canción de otro trovador mayor e indispensable muy ligado a la revolución cubana que es Silvio Rodríguez tiene una canción que se titula todo el mundo tiene su moncada después que triunfa la revolución sobrevinieron y sobrevienen todavía cada día nuevos moncadas para para el pueblo cubano fueron jóvenes los que asaltaron en moncada pero también fueron jóvenes los que alfabetizaron en en las montañas tras el triunfo de la revolución fueron jóvenes los que defendieron la soberanía y la integridad y la integridad en Girón fueron jóvenes los que se pusieron al pie de las cuatro bocas cuando la crisis de los misiles y cuando los ataques a los aeropuertos que antecedieron a la propia invasión de Girón y son jóvenes los que han construido y los principales partícipes de todas las tareas de la revolución y a la vez son los jóvenes los que más han sufrido generaciones y generaciones de jóvenes los que más han sufrido la guerra sucia que desde el mismo 1959 empezó a desarrollar el gobierno de los Estados Unidos y las sucesivas administraciones norteamericanas contra Cuba que como planteaba José ha tenido un amplio abanico de manifestaciones desde guerra biológica con insertando en Cuba enfermedades como el dengue hemorrágico desde actos ya propiamente más terroristas como el incendio de un círculo infantil con niños dentro el incendio de cañaverales y la guerra económica fundamentalmente que tiene su expresión máxima en lo que es el bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba que para quien no conozca el bloqueo es un complejo entramado legal de muchas leyes disposiciones decretos y demás que configura toda esta persecución y presión económica comercial y financiera del país más poderoso del mundo sin lugar a duda que son los Estados Unidos de América hacia una pequeña islita en el Caribe con una posición geográfica así estratégica pero pequeña en extensión que no constituye una amenaza para ningún país a nivel a nivel global y que simplemente cometió la herejía de querer ser libre e independiente y hacer una revolución con ese propósito y una revolución socialista además por supuesto mucho más herejes y les decía el bloqueo es un complejo entramado legal que tiene como objetivo expreso expreso en documentos públicos ya el provocar hambre necesidad penurias miseria en el pueblo cubano de tal manera que esto genere un estallido popular y sobre todo esta idea de que esas penurias son provocadas por el propio gobierno y no por un agente externo como sería o como es el gobierno de los Estados Unidos el gobierno el bloqueo ha tenido muchas etapas una etapa fundamental a inicios de la revolución en que el gobierno de los Estados Unidos se niega a continuar refinando el petróleo que Cuba necesitaba y que lo importaba lo empezó a importar a partir de ese momento del antiguo campo socialista soviético después tiene una etapa posterior fundamental que fue en los años 90 con la introducción o con la codificación de muchas de estas medidas que ya venían tomándose en dos leyes crueles en esencia que fueron la ley Torricelli y la ley Hans Burton y después cada nueva administración de los Estados Unidos de cierta manera dejándose guiar por sectores esencialmente anticubanos que dominan en particular la Florida estas administraciones uno pareciera que compiten entre sí por ver quién aprieta más la tuerca y quién causa más necesidades y penurias en el pueblo cubano la administración del expresidente Donald Trump introdujo 253 nuevas medidas en este amplio complejo legal volvió a incluir en Cuba a Cuba en una lista unilateral de de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo esta lista si bien es unilateral al ser realizada por los Estados Unidos con la importancia que lógicamente tiene Estados Unidos en el mercado financiero internacional reviste implicaciones directas para un pequeño país como Cuba y se suma a las presiones que ya teníamos y que dificulta que Cuba pueda acceder a créditos en el mercado internacional o realizar transacciones normales como las hace cualquier otro país a través de bancos en diferentes continentes nos dificulta acceder a materias primas que necesitamos para desarrollar productos en nuestro país sobre todo en materia biotecnológica si bien somos capaces de producir casi el 50% del cuadro básico de medicamentos que utilizamos en Cuba para las enfermedades más comunes necesitamos materias primas para producirlo si no tenemos como acceder a créditos si no tenemos como realizar a veces teniendo el dinero como realizar esos pagos si si socios comerciales de larga data con los que hemos tenido relaciones un buen día deciden cortar esa relación temiendo una presión del departamento de estado o de alguna de las agencias o alguna represalia incluso por supuesto hay los ejemplos sobran incluso estas presiones no solo se ejercen contra pequeñas empresas pequeñas instituciones incluso grandes bancos europeos el BNP Paribas fue sancionado el Comerce Bank Alemán en ese último punto Leonardo este año tuvimos la oportunidad de hablar desde los micrófonos de este programa con el embajador de Cuba en la Argentina con Pedro Pablo Prada quien en momentos en que se presentaba un informe de 5 comisionados altos comisionados de la ONU sobre el repudio internacional al bloqueo y al sistema que vos bien definís calificándolo claramente como violaciones sistemáticas a los derechos humanos del pueblo cubano pensás que esto puede modificar como especialista en cuestiones internacionales y en la diplomacia más allá del poder de Estados Unidos que está clarísimo pero pensás que esto puede alterar un poco cierto elemento de la opinión pública internacional uno se cansa de ver que Cuba gana las votaciones en la Asamblea General y sin embargo Estados Unidos desde el poder de Beto no quiero decir una grosería en el micrófono pero estoy muy cerca de decirlo hace lo que ha hecho hace 65 años en su capacidad de dominación pero esto sin embargo pensás que puede cambiar uno lo piensa hoy que en el mundo se está hablando de otro modo de la cuestión palestina por ejemplo ¿se entiende la pregunta? Sí como bien planteabas Cuba presenta anualmente una resolución contra el bloqueo en la Asamblea General de las Naciones Unidas este año no será la excepción volveremos a presentar esa resolución y desde comienzos de los años 90 recibimos anualmente el apoyo de la inmensa mayoría de la comunidad internacional las últimas votaciones lo reflejan prácticamente toda la comunidad internacional apoya nuestra resolución y solo dos países votan en contra los Estados Unidos y el Estado de Israel uno podría pensar bueno y si anualmente Cuba gana esa votación y los Estados Unidos mantiene bloqueos ¿de qué sirve esa votación? para un país pequeño como Cuba no existe otra alternativa que continuar acudiendo al multilateralismo para solucionar estas cuestiones y mantener la denuncia periódica de algo que consideramos legítimamente un acto de genocidio porque el bloqueo precisamente busca exterminar a un pueblo a partir de que pase hambre necesidades y miseria si el gobierno de los Estados Unidos va a tomar la decisión de levantar o no el bloqueo que no lo puede hacer una administración puntualmente porque por la propia codificación desbloqueo ningún presidente aunque tuviera la voluntad de hacerlo no lo puede hacer tiene que pasar por el Congreso y demás por eso es que es tan complejo entender y tan tan enmarañado este este complejo este entramado legal nosotros seguiremos insistiendo vuelvo al comienzo de nuestra de nuestra conversación con ese espíritu que nos que nos impregnó el el Moncada volveremos una y otra vez a seguir levantando la voz a seguir contando nuestra verdad al mundo que afortunadamente cuenta con el con el respaldo de la de la mayoría de la comunidad internacional en este tema que es la denuncia del bloqueo una pregunta ya en un proceso de guerra de una guerra invisible da la percepción de que la campaña que la guerra ha ido este obteniendo por parte de los Estados Unidos algunos éxitos de 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 algunas víctimas ¿no? en una guerra común las víctimas mueren en las guerras invisibles las víctimas pierden su identidad se debilita su identidad van cambiando sus preferencias pareciera por bueno por por lo que aparece en los medios y y los debates de que la parte de la población que fue llamémosle en el lenguaje de de como era la la el juego de la guerra naval tocada por estas balas culturales ideológicas corruptivas ha crecido ¿cuál es el discurso del partido comunista de cuba de los sindicatos del movimiento popular cubano hacia esa parte de la población que dice bueno tengo este problema y si no lo resuelven como como bien señalaba jose las guerras de nueva generación como se les llama buscan fundamentalmente atacar las identidades de los pueblos de los individuos busca en muchos casos revisionar las historias nacionales desdibujar los los verdaderos héroes y suplantarlos por 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 falsas por falsas figuras y constituyen sin lugar a duda un un reto no solo para los gobiernos sino para las jóvenes generaciones que se están formando y que hoy reciben un bombardeo mediático constante a través de cualquier red social instagram facebook twitter que un poco desorienta a los jóvenes porque los invita a abandonar todo sueño colectivo y a pensar que las metas personales las alcanza un individuo por si solo y que la sociedad que los rodea o el sistema político que los rodea no tiene nada nada que ver en ese en ese proceso de alcanzar las metas individuales de cada cual a cuba se le hace una guerra bastante cruenta y hostil también en el plano en el plano mediático las campañas difamatorias contra la revolución contra sus símbolos contra los líderes históricos y contra el gobierno del presidente Miguel Díaz Canel son realmente hostiles constantemente se están se están lanzando estas campañas con el uso de las nuevas tecnologías en particular la revolución afortunadamente ha aprendido a construirse desde adentro a entender la importancia de la historia nacional de resaltar los valores patrios de inculcarlos en estas nuevas generaciones para que siguiendo estos nuevos cantos de sirenas no se dejen no se dejen enamorar y después como todas las revoluciones estamos en constante cambio el comandante Fidel en lo que él conceptualizó como revolución decía que debemos cambiar todo lo que debe ser cambiado nosotros en los últimos años hemos reformado nuestra hemos reformado no hemos redactado una nueva constitución que se debatió democráticamente a todos los niveles en el barrio en la escuela en la universidad en los sindicatos por supuesto es la constitución que tenemos hoy es una constitución que refrenda la el carácter socialista de nuestro de nuestro sistema político social y económico y contamos con la mayoría del apoyo de toda la de toda la sociedad seguiremos haciendo todos los cambios que correspondan entendiendo que los tiempos también también cambian que ser revolucionarios también es entender esta propia dinámica de la historia y de los y de los tiempos adaptándonos y fundamentalmente sin perder nuestra esencia y sin traicionar los principios de la revolución cubana podemos cambiar podemos actualizarnos pero hay principios fundamentales de la revolución cubana que son inamovibles y que son las banderas fundamentales de la revolución de Fidel en estamos a siete años y medio más o menos de la muerte de Fidel lo que parecía imposible para una generación que era la desaparición física de Fidel lo que parecía imposible que es que la revolución continúe hay montañas de libros sobre que las revoluciones se comen a sus creadores te voy a confesar algo en esos días en los días difíciles yo lo que hago es poner el video de la despedida del pueblo de Cuba Fidel esa imagen que cualquiera la puede ver cualquier youtube despedida Fidel cuando el pueblo cubano inventa el yo soy Fidel que me parecen los niños las niñas soldados trabajadores bueno centenares de miles se ve esa imagen es se mantiene o esa imagen también está afectada por las necesidades y los golpes de bloqueo sin lugar a dudas sobre todo a día de hoy que las necesidades y las dificultades que le impone al pueblo cubano todo el entramado del bloqueo son mucho mayores en estos momentos difíciles por raro que parezca al cubano le brota una fuerza interior demostrada en otros periodos bastante complicados de nuestra historia no ha sido este el único momento difícil y de necesidades que hemos atravesado tuvimos un periodo que nosotros denominamos el periodo especial y donde Fidel sabiamente en aquel momento llamó a resistir a innovar a entender cuál era el verdadero origen de esas necesidades que pasa el pueblo que nos son impuestas fundamentalmente por un actor extranjero por un gobierno extranjero que lo que persigue es nuestra nuestra aniquilación entonces no no creo yo que de ninguna de ninguna manera el el apoyo a la revolución hoy sea menor tú planteabas el amplio respaldo popular que se vio en el momento en el que fallece el comandante en jefe en el año 2016 se vio a nivel internacional y se cumplió la profecía de Fidel que incluso aunque él no estuviera físicamente la revolución tenía había sido construida construida en cimientos tan fuertes que iba a continuar el respaldo a la revolución continuó después de la después de la desaparición física del comandante en otras figuras sin lugar a dudas indispensables de nuestra historia como lo es el general de ejército Raúl Castro y se mantiene hoy al en respaldo al legítimo gobierno con amplio apoyo popular del presidente de Miguel Díaz Canel Bermúdez Leonardo nos quedaríamos hablando horas y horas hablamos un rato incluso fuera del aire mientras escuchábamos con media oreja a Carlos Ron lamentablemente el programa ya culmina vienen los compañeros que hacen un programa que se llama Voces por la Ciudad pero te queremos agradecer infinitamente lo mismo que dijimos al principio este es un programa donde levantar la bandera de Cuba de la revolución del socialismo es un compromiso moral y hablar con compañeros jóvenes además tan tan claros sobre la actualidad de la revolución sobre la heroica lucha del pueblo cubano es una maravilla los micrófonos de este programa están siempre abiertos para vos y para todos los compañeros de la embajada muchísimas gracias a ustedes por la invitación y para aquel que quiera rememorar musicalmente la gesta del Moncada puede escuchar lo mismo a Carlos Puebla que a Silvio cantando canción de la columna juvenil del Centenario o cada quien todo aquel tiene su Moncada había un un poema de Bertolt Brecht que me gusta mucho que dice que hasta que todos los hombres no estén parados a la misma altura no se podrá saber quién es el más alto entonces nosotros desde acá decimos bueno dejen a Cuba probar el socialismo cubano y veremos a quién le va mejor entonces cesen el bloqueo si tienen tanta convicción de que el socialismo no sirve va a fracasar que nos levanten el bloqueo y nos dejen fracasar o triunfar por nosotros mismos o como cuando Silvio dijo que sí que él tenía precio que levanten el bloqueo y dejaba de cantar pero bueno Silvio sigue cantando y la revolución viviendo y cuando decimos siempre es 26 es que no puede haber un revolucionario que no defienda la causa de Cuba sin y punto gracias a ustedes por la solidaridad muchísimas gracias nuevamente